Hola Rubén Darío Salas y aquí estamos en los Billboard Latin en Las Vegas celebrando nuestras raíces latinas con música Rooks. Les envío un fuerte, un gran saludo fraternal, de mucho cariño para todos nuestros países latinos. Nos la hemos pasado increíble, hemos aprendido mucho de la mano de grandes personajes como lo es Maluma, Maná, pues ha sido un gran honor estar aquí. Me gustó mucho Steve Beotti con los productores Despacito, fue increíble y ayer Motif y bueno soy venezolano, Motif es venezolano, pues es un ejemplo a seguir para todos nosotros. Nos pueden seguir en arroba el rock and roll como español, el rock and roll y bueno ahí se pueden enterar más de nuestros proyectos, de los Latin Grammys que hemos tenido la bendición de ganar y muchas cosas más. Gracias por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.